Acá el agua se pierde, miren, miren, gente. Todito este tablazón, por debajo pasa el agua, pero está seca. Tiene una color ahí, miren, y acá cambia de color. Hola, hola, gente, ¿cómo estamos? Hoy nos encontramos por Calpón, en un caserío que pertenece al distrito de Lonya Grande, al departamento de Amazonas, hace un tiempo vine por acá a conocer este lugar y he venido a explorar las aguas color sangre, unas cataratas color sangre que en sus tiempos era bastante agua, todo era bonito, elegante, y vine a explorar y me encuentro con la sorpresa que están secas, como les voy a mostrar en este video, todo, todo, todo se secó. No queda nada de lo que era antes, antes era un paraíso. Ahora, todo, todo da tristeza y pena. Acá el agua se pierde, miren, miren, gente. Miren. Acá es el tragadero del agua. Y por acá pasa por debajo, por debajo, por debajo, y aparece hacia abajo a la carretera. Por debajo de la piedra pasa el agua. Ustedes pueden ver ahí, está en verano, está poquita agua. Pero así cuando baja harta agua, todo este pocito acá, y por acá se va el agua. Miren. Ahorita. Por acá, ve. Se pierde. Ahí está. Todo este tablazón que se ve. Escucha, escucha. Por acá hay más agua, miren, gente. No les engaño. Miren. Por acá. Ahí está. Color sangre. Todo el piso. Miren. Acá. Acá se pierde el agua. Un poco. Como pueden ver. Miren, ven. Poco a poco se va perdiendo el agua por ahí. Con la piedra. Todo esto es una catarata cuando llueve bastante agua bajas. Se ve elegante. Estamos en medio de la nada. En medio de la nada, gente. Miren. De por acá nace el agua. Entonces, pueden ver. Por acá. Antes bajaba bastante agua, así. Como una tubería, miren. Todo este. Todo este tablazón. Por acá bajaba el agua. Pero. Ahora. A ver, miren. Te voy a mostrar. Para que no les engañe. Todo. Todo esto es una tablazón. Miren. Miren. Todo eso. Por debajo pasaba el agua. Ahora con la sequía del verano. Acabo con todo. Miren. Miren, gentecita linda. ¿Dónde nos encontramos? En el desierto. Nos encontramos en este tablazón. Que antes. Porque estas aguas. Es de nacen acá. Miren. Ustedes pueden ver. Acá nacían. Miren acá. Por acá. Por acá nacen. Acá hay un pozo. Miren. Todo. Todo esto era agua. Miren. Justo acá encontramos un pocito. Hemos venido a otra catarata. Que está cerca. Como cinco minutos. Hemos venido y encontramos un poquito de agüita. Pero ya no está la color que era antes. Antes lo llamaban por acá las lejías. Color lejía. Color sangre. Ahora ha cambiado bastante. Por temporada de estación. Por el verano creo que se pone así. Miren. Acá hay un pocito. Y yo acá tengo fotos antes que era color sangre. Y les voy a mostrar. Todo el agua pasa por debajo de las piedras. Como ustedes pueden ver. Por debajo. El agua sale acá. Justo en la orilla. Por acá. Vamos a Calpón. Y por acá vamos a Longía Grande. Como pueden ver hasta una cueva. Miren. Lo que encontramos dentro. El agua se llena hasta por acá. Cuando la. Cuando la temporada de lluvias. El agua sale y se llena. Miren. Miren. Como ahí deja. Deja botellas. Deja basura cuando. Cuando sale el agua. Todo eso. Se llena el agua. Miren toda esta vista. Por donde baja el agua. Acá ya se siente un poco más. La color. Miren. Como pueden ver. Cambia miren. Se ve un poquito más. Como lejías. Si les gustó la aventura. Gentecita. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Nos apoyarían bastante. A seguir creando contenido. Así que este fue todo por hoy. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.